Hola que tal amigos y amigas de aquí de Carlos Ingeniero HVAC el canal donde pues llevamos vídeos acerca de el aire acondicionado, la refrigeración y la calefacción y pues porque no también los ductos, hacer la instalación de ductos pues obviamente hacemos ese trabajo también y bueno pues ahora el día de hoy quisiera yo compartirles pues este trabajo completo de una instalación de aire acondicionado y calefacción ya que pues el furnace cuenta como calefacción, en este vídeo que les voy a estar mostrando voy a hacer algunos comentarios donde quisiera pues narrarles algunas de las cosas que todavía tengo presentes y déjenme decirles que hay muchas personas que obviamente pues no no gusta no gusta de ver mis vídeos y es normal que la gente pues anda buscando algún tipo de vídeo que les ofrezca tal vez alguna información de cómo instalar un aire acondicionado o una calefacción y es obviamente pues escasa la información que se ofrece en mis vídeos recuerden que estos vídeos no son para mostrarles cómo usted debe de instalar una máquina o cómo es que usted debe de reparar un aire acondicionado no es para eso estos vídeos no son ningún tipo de vídeo donde se les enseña cómo hacerlo es un vídeo donde yo voy presentando mis experiencias como técnico y los trabajos que también he realizado o realizo eso es lo que vengo a presentarles no vengo a decirles cómo reparar porque para hacer ese tipo de vídeos se debe de hacer un curso completo de aire acondicionado o de refrigeración o de calefacción obviamente yo estoy preparando este tipo de cursos que es donde tal vez ustedes puedan aprender mucho más y no solamente ver las experiencias que yo tengo entonces este tal vez presentación o introducción que es demasiado largo se los presento ahorita para que ustedes comprendan que el tipo de vídeo en este canal no es para enseñarles cómo arreglar sus aires acondicionados o cómo instalarles sino les muestro experiencias cosas de lo que yo hago más no estoy enseñando completamente lo que se debe de saber en la instalación o en la reparación y que espero que haya sido claro y no le haya dado tantas vueltas al asunto de cómo nosotros preparamos estos vídeos no son vídeos instruccionales sino son vídeos donde nosotros llevamos solamente nuestras propias experiencias de los trabajos así que no crean que este canal se hizo para enseñarles sino para mostrarles trabajos que nosotros hacemos y para comenzar este primer vídeo de la desinstalación de los ductos y de las máquinas desinstalación primera parte aquí a través de carlos ingenieros bien y si comenzamos si me hizo el cuchillo ahorita no bueno aquí ya estamos haciendo la presentación de este vídeo este vídeo en la cual empezamos a hacer la desinstalación de estos ductos ser técnicos de aire acondicionado calefacción y refrigeración implica el ensuciarse y bueno es la presentación de este vídeo empezando con la desinstalación ya estamos aquí regresando nuevamente en la desinstalación de ductos y máquinas del aire acondicionado lo que implica muchas veces no solamente es ir a la casa y pensar que nosotros nuestro trabajo va a ser solamente el estar chequeando y estar siempre limpiecitos hay lugares donde nos tenemos que meter a hacer la desinstalación sobre todo en casas que ya están bastante viejitas ustedes me ven ahí estamos entrando a esta casa que obviamente yo sé que está abierta por privacidad de las personas pues hago algunos recortes en nuestras máquinas al estar conectadas corremos el riesgo de poder sufrir un choque eléctrico que es el que dice arroz voy a apagarle así vamos a dejarlo ahorita así regresamos nuevamente en la parte de abajo de esta casa y si ustedes se fijan ahí hay algunos remendos algunos este digamos reparaciones que son solamente por un pequeño tiempo mientras que se puede hacer pues el trabajo completo de la instalación de ductos y bueno aquí es un lugar en la parte de abajo que viene siendo el basement un lugar donde por lo regular siempre nos encontramos animales animales muertos cucarachas arañas de todo tipo de pues animalitos que viven abajo y bueno este lugar digamos que fue cansado principalmente porque pues uno debe de estar siempre de rodillas cuando yo hice la desinstalación me fijé que no tenía ninguna salida a este ducto vamos a pasar este barba ¿verdad? este de que es el mismo no? este de aquí ¿no? si Desinstalando Más ductos Porque obviamente Estos ductos Están bastante Pues dañados ya La insulación muy mojada Bastante deteriorado Esta casa tenía Esa máquina de dos toneladas y media Obviamente Le agregaron Creo que dos cuartos Entonces se hizo más grande La máquina Le pusimos una de Tres toneladas Media tonelada más Y bueno Si se fijan ahí la insulación Por doquier Por acá está amarrado De otro lado No sé de dónde Bueno mi hijo Acompañándome a hacer esta desinstalación Duramos tres días En terminar este trabajo Porque era un trabajo Completo De desinstalación De ductos Obviamente Pues no nos tardamos Los tres días Desinstalando los ductos Sino un solo día Que no fue Que no fue Más que alrededor De unas De cinco a seis horas Que nos Tardamos Ya que Pues todos los ductos Que estaban aquí Ya bastante Deteriorados Pues estaban Bastante Complicados Ya que hay Algunos Tornillos Ya estaban Pues muy oxidados Y pues muchas veces No podía uno Desatornillarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres 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 ¿Cómo se llama? El garrafón La La recuperadora Y Los Mánifuels Ajá Y Por ahí Ustedes Ven Pues Mi Ven De trabajo Obviamente No se ve Organizado Para nada Y ahorita Si ustedes La vieran Está menos Organizada Tratando De Agarrar La recuperadora Mi hijo Se cortó ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Con qué? Accidentes Muchas veces Que uno Uno pasa Por no poner Atención Muchas veces Por Que no ponemos Mucha atención Principalmente Estamos haciendo Esta conexión Para quitarles El Refrigerante A la máquina Ya está Haciéndose El proceso De vacío Perdón De Recuperación De nuestro Refrigerante R22 A nuestro Tanque De recuperación Y pues Mientras Que se va Recuperando Ese refrigerante Tenemos Que hacer Las desconexiones Eléctricas Obviamente Aprovechar El máximo Tiempo Posible Para Hacer Este Proceso Más rápido Es un proceso Largo Bastante Largo Haciendo Las desconexiones De nuestros Cables Del Termostato Ya se hizo La recuperación Guardando Nuestro Nuestras herramientas Que Por el momento Ya no se van A utilizar Haciendo La desconexión De nuestros Cables Eléctricos Los de Alto Voltaje Guarda Eso Todo Eso No 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 Bastante Trabajo El Estar Haciendo Estas Desconexiones Lo que Muchas Personas Tal vez O muchos Técnicos Han de Comprender Ya Tengo que Estar Cortando La línea De Nuestro Refrigerante La línea De alta La línea De baja Estas 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 Guárdalas En las herramientas Allá Dentro En la herramienta De aquí De la Mochila Grande De la Ve De eine Deá Ya por aquí estamos Tratando de quitar Ahora si con fuerza bruta Nuestro evaporador Miren Está bastante oxidado Y es ahí donde uno se da cuenta realmente Que las cosas En las instalaciones O en la desinstalación No es tan fácil La instalación cuando es una construcción Nueva si podemos decir Que Es un poco más fácil Pero ya cuando es una máquina Al remover el sistema Realmente Es pesado Es que Como quiere por favor Pues andale pues Cuidado Ahora si ya después de haber quitado Nuestro evaporador Ahora vamos a soltar los Tornillos de nuestro furnace Que solamente están sujetados En la misma casa Y con unos cuantos bloques También en la parte de abajo A la una a las dos alas No A la una a las dos alas Dejenme comentarles también Que el tipo de máquina Que el tipo de máquina que nosotros pusimos ahí No es la misma marca que nosotros ponemos La Woodman Con esto pues Proceso de la salud Lo que es el coronavirus Nos hemos dado cuenta Que muchas compañías Han cerrado sus puertas Han dejado de fabricar máquinas Y la Woodman Es una de ellas No está Pues Haciendo máquinas Entonces No sabemos hasta cuando vaya a regresar O si es que vaya a regresar Es por eso que estamos utilizando Otro tipo de máquina Otra marca Que en el siguiente video En la segunda parte Vamos a estarles mostrando La marca Que pusimos De reemplazo En esta Casa Obviamente La llevamos arrastrando Por ahí la máquina Porque Está bastante pesado Y aparte Máquina vieja Mi hijo viene también Con otra Con el evaporador Sacándolo de ahí Lo más cerquita Lo más pegado Todo que no esté todo Revuelto Uno que pasa Para estar por allá Y el otro por aquí Todo junto Pues gracias a todos Por ver este video Recuerden La segunda parte Viene a continuación No se vayan a ir Vamos a estar haciendo La edición Y vamos a subirla Prontamente También haciendo Sus respectivos comentarios Y mandando saludos Principalmente A esos seguidores Que siempre están Pues al pie Del cañón Aquí Este Viendo los videos Gracias a todos Mi nombre es Juan Carlos Martínez Técnico de aire acondicionado Clafracción Refrigeración Aquí a través de Carlos Ingeniero HBAC A través de YouTube Bye bye Chau Chau